La Policía Nacional ha detenido a 64 personas acusadas de estafar más de 4 millones de euros a grandes empresas por el método del Business Email Compromise, que consiste en obtener información confidencial de las compañías para cobrar pagos y facturas pendientes de sus clientes. A los arrestados se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático. 17 de los arrestados han sido localizados en la Comunidad Valenciana.